¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Shaila, mejor conocida como Sharplugs. Bueno, el día de hoy pues estaré haciendo un video de piropos malos. O sea, a toda la gente que yo me encuentre ahí de que tú, ah, te toca un piropo. Entonces, te los voy a echar pero malos. O sea, malísimos. Que tú dices ni ligando así y te lo ganas. O te lo ganas. Bueno, no sé. Nada, nada de nada. No sé si hay gente ahí medio turbia que le encantan esos piropos torrancios, pero pues... ¿Qué soy yo para criticar? Y bueno, amiguitos, ¿cómo han estado? ¿Cómo han estado el día de hoy? Espero que estén súper bien. Ya casi sale Barbie. Ya faltan días. O sea, pequeños, milésimos días para que se estrene esa maravilla de película. Yo quiero ver a todos. Iba a decir Robert Pattinson, pero él no va a estar. A Ryan Gosling. Que muchos dicen que no estuvo tan chido que él estuviera, pero... Yo estoy fascinada. Con el elenco está súper, hiper, mega chidísimo. Creo que la que hace Barbie estuvo genial. O sea, es como... Después de Harley Quinn estás tú. ¡Wow! Me encanta. Me encanta. O sea, son como tal para cual. O sea, es como... ¡Aaah! No sé qué estoy diciendo. Así que sí, amiguitos. Suscríbanse a este bonito canal que se llama Sharp Black. Aquí su servidora medio bailando rancio, pero pues aquí que pueden decidir soporten. Y si no les gusta, pues denle un like. Así de sencillo. Y comenten tres corazoncitos por si... Para que ustedes quieran, yo los puedo ver y darle un corazoncito. Comenten cualquier cosilla, así como... ¿Qué tipo de videos quieren que vean? ¿Qué me dicen? ¿Les gustó el anterior video que subí de tipos de personas? Igual si quieren que suba otro tipo como más de juegos o de este tipo también. Comenten en los comentarios. Yo estoy leyendo todo el tiempo los comentarios. Y actualmente estoy en el baño, leo comentarios. Me estoy bañando, leo comentarios. Estoy comiendo, leo comentarios. Me la vivo en los comentarios. Bueno, so. Iniciamos entonces con los piropos malos del día de hoy. Vamos a ver cómo reacciona la gente. Así de que... ¿Y esta tipa furra qué? O no sé, capaz a uno que otro lo enamoro, pero nada más por loquito. Porque la verdad, están muy rancios con todo respeto furros. Pero, ay, no sé. Esa palabra me choca a lo de eso de furro. Porque es como... ¿Y eso qué? ¿Tú de qué? ¿Qué vas a decir de furro? O sea, ¿los furros qué son? O sea, contexto de los furros. Pero pues está una palabra chistosona, la verdad. No te voy a mentir. Bueno, ya bye. Bueno, amiguitos. Creo que aquí encontramos nuestra primera víctima para que sea acusada de... Acoso mental. ¿Quién fuera caramelo para poderme derretirme en tu boca? ¿Quiero uñas como Jenny Rivera? Bueno, lo suponía. Vamos a hacerle las uñas. ¿Del 17? Un poco más largas. Ándale, usted sí sabe, señora. ¡Ah! ¡Me dijo señora! ¡Ay! Bueno, gracias por haber una señora. Soy señora de las lomas. Saliendo de aquí, me encontré esta tipilla aquí toda brincando. Y a darle con mi piropo todo terrible. Y si nos comemos unos tacos y yo te ataco de besos. Hola, Kitsune. Responde, hija. Ok, te entiendo totalmente. ¡Ay, una bebé! Vamos a darle uno. Eres como la zapatilla de mi madre. Te veo venir y se me acelera el corazón. ¿Qué? ¿Qué? Tengo un piropo perfecto para esta tipa de aquí. O sea, vean. ¡Hola, amiguita! ¡Ah! Está la misma que está saltando. Pero sí, tengo uno perfecto. Ni en clases de matemáticas me pierdo tanto en tu mirada. No sé, soy hermosa. Bueno, vine a estas casitas a los bancantes, a los departamentos. A ver si aquí... Ok, aquí sí hay alguien. Ay, esperemos que no esté en AFK porque se lo voy a decir. Es un piropo ahí medio... No, normal, es normal. Dicen que no hay hombre bueno, pero quiero descubrir si tú eres la excepción. No seré agricultor, pero si me dejaste planto unos pesos. Sí, se sabe, se sabe, se sabe. Perdón, perdón, perdón. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Hay que hacer competencia, hay que hacer competencia. Lo voy a decir el mismo de hace rato. Es el mismo de hace rato, es el mismo. Está coquetón, está muy rorioso, muy curiosillo. Ni la miopía me impide ver lo guapa que eres. No, no, no. Este se me está ganando. No puedo soportar, no puedo soportar. Pues ya, ya, ya. Ya estuvo, vámonos. Sí. Vámonos, vámonos. Vámonos. Súbete, mijo. Sí, vámonos. No es cierto, así no terminan las cosas, no. Ok, vengo a buscar a alguien. A ver si aquí encuentro en el hospital. No había encontrado esto. Yo no sabía que había una farmacia. Wow, yo no sabía esto. Yo no sabía este encuentro canónico que no era... ¡Ah, miren! Una mesicilla y toda pedorra. Wow. Aquí hay, aquí hay alguien, aquí hay alguien, aquí hay alguien. Es mi piropo perfecto para usted, señora. Entre nosotros hay más química que en toda la tabla periódica. ¡Ah! Se enamoró. Se enamoró. Quiero operación. Venga. Otro piropo. ¿No te da claustrofobia? ¿Pasar todo el día en mi cabeza? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? O sea... ¡Ay, no está señora! Bye. Bye, bye, bye. No, déjeme de operar. Ya no quiero nada. Ya no quiero nada. Me llevo sus mugrosas medicinas, pedorras. Vámonos. Bueno, ya me vine a decir aquí la secretaria del motel porque la verdad la gente ahí estaba haciendo como... que ahí, güey, guía, entonces no es como que pueda hacer dos piropillos porque estaban metidos en otra cosa, en lo cual yo quería que estuvieran metidos en los piropos para ayudarle a los piropos y ellos dijeran, ¡ay, qué vieja tan furra! Pero yo dije, ¡ah, ah, huevo! No, 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 es mentira. Así que sí, ando aquí. Se ha mentido un ratito, se ha mentido un ratito, ¡ay! Te estaba buscando, pero sé que es un juego, pero ten... ¿Este qué? Te estaba buscando, sé que es un juego, pero ten... Ahora este... ¡Aaah! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué cute el chamaco este! Es el que hace rato le di unos piropillos y estuvimos ahí... ¡Ay, qué cute! ¡Ay, no le he dicho las gracias! ¡Ay, apenas voy captando que tiene el color naranja! ¡Ya no puedo más! ¡Yo ya me voy a ir de este juego porque ya no! ¡Ay, no, ya me dio pena que ya dije una palabra maldicha! ¡Ay, le dije gracias! ¡Qué lindo detalle, aunque sea un jueguito! Aunque no le costó nada las rosas, ¿eh? O sea, es gratis. Igual, bueno, bye. Bye, bye, señor. Feo. Las voy a guardar para acá porque no... No, la que se enamora pierde. Bueno, como el muchacho desapareció, pues vamos a seguir con los... Con los piropos ahí rancios. Y aquí está esta monita que... ¿Quién sabe si está ahí en AFK? No me importa, lo voy a decir. Aparte de la comida, tú eres lo que más me gusta. ¿A poco sí? Sí. Pues mira, yo la verdad que estoy esperando mi autobús, entonces no tengo paciencia para... Tontadas, señora naranja. ¡Echo viejita! ¡Qué pex! Dijo, pues mira, yo la verdad estoy esperando mi autobús, entonces no tengo paciencia para tontadas. ¿Y esto? ¿Y esto? Y ahora esta la tipiquita... La tipa niña que saca su guitarra ahí en el salón para cantar. Ay, no, no es cierto, no tengo de esos. Y aparte no me molestan. Yo no entiendo por qué a la gente le molesta a la gente que saca sus guitarras para cantar. Para mí la verdad me da igual, incluso se siente chido. Se siente como Hollywood art. Así me siento yo. Aunque sabiendo que yo cantando se me salen mil y un gallos, pero yo amo, yo amo. O sea, no critiquen. Vámonos a la blueca. Miren, justo... Justo lo que necesitamos. Una... Ay, se me está yendo la furgoneta. Es una fiesta de piscinita. Vamos a ir a la piscinita para darle ahí piropillos a la gente ahí loquita. Ay, mira, acá hay un tipazo. Aquí uno de 2017 porque el estilo... Ay, madre de Dios. Hay un señor... ¡Ay! Bueno, ¿y este? ¿De dónde salió? Salió ahí de la nada. O sea, ¿qué onda con este tipazo todo loquito? Miren, y ahí está la tipa, la mitotera. Ay, no, qué cosa... Ahí va el camión de las... Ay, ya me voy, ya me voy. Bye. Y bueno, ya estoy en la piscina. O en la fiesta de piscina. Ah, está cerrada la puerta. ¿Y ahora quién va a venir? No pasa nada. No pasa nada. Yo aquí me siento a esperar a la gente. ¡Ay! Se me fue. Se me fue las personas. ¡Ay! ¡Ay, madre de Dios! Como que esta personita me está siguiendo mucho. ¿No creen? ¿No creen? ¡Ay! La señora de atrás. ¡Ah! Otro hacker. No puede ser. Otro hacker. ¡Hola! ¡Hola! Buenas tardes. ¡Buenas tardes! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Busco ex! ¡Ay! ¡Qué horror! ¡No me digas esto! O sea, luego hay gente que tiene bugs, pero... ¡Ay! Aquí está mi novio. ¿Qué diga? El señor. El señor de los piropos. ¡Ay! Y acá hay una señora toda flotando. Este... ¿Los puedo ayudar en algo? ¡Parecen perdidos! ¡Ah! ¡No, gracias! Yo estoy... Yo estoy bien. Yo estoy bien. Gracias. Yo estoy bien. No. ¡Ah! Yo ya me voy. Yo ya me voy del server. ¿Te gusta Star Wars? ¿Por qué a mí me gusta estar contigo? ¿Te gusta Star Wars? ¿Por qué a mí me gusta estar... ¡Sin tigo? ¿Sin mí? No, jajaja, no. Contigo. ¡Ah! 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 Miren, yo la verdad sumestimé mucho los piropos malos. Pero vean, aquí yo terminé con gente amándome y con este tipazo naranja. Así que sí, si tú te lo propones, si tú te lo propones, puedes tener... Bueno, ese no era el propósito del día. Era divertirme y ver la reacción de la gente. Pero al parecer la gente como que ya lo ve normal. Es como algo ordinario aquí en Brookhaven que la gente esté a loquita. Entonces ya lo ven súper normal. Ay, sí, normal. O sea, es como Navila, 17 años. ¡Navila! Amable persona. ¡Wey! Está la vieja mitotera de hace ratos. La que dijo... Están perdidos. ¡Ah! Bueno, espero que les haya gustado mucho mis piropillos todos rancios. Pero pues ya vieron. Ya vieron que yo aquí conseguía gente. Entonces nada más les queda decir que se suscriban a este bello canal. Denle like. ¡Ay! Se llevaron a mi amor. ¡Ah! Bueno, esta loquita que trae. ¿Quiere que yo cuide a su gato? Ay, no. Sí está bonito. Está bonito. Está guatoncito, la verdad. Bueno, denle like. Suscríbanse. Comenten los comentarios. Claramente. O sea, no vayan a comentar en la foto. No sean tontos. Pero bueno. Aquí me despido con los dos naranjas del condado. Para que le denle un like. Suscríbanse. Ya lo dije. Pero lo tengo que decir. Porque si no se les olvida. Yo no quiero que se les olvide. Yo quiero que se suscriban. Activen la campanita de notificaciones. Para que se les acorde. Cada que yo suba un video. Porque yo subo videos casi todos los días. No, no es cierto. No. Lunes, miércoles y viernes. That's it. Son los días. Charbots. ¿Quieres un paseo volador? ¡Ah! No, gracias. No, gracias. Ay, ya me voy. Ya me voy, amiguitos. Yo ya no quiero que se repita la historia de nuevo. Porque creo que se está volviendo a repetir. Pero no con ella. Sino con la otra. ¡Bye!